Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, espero hayan tenido un bendecido día y hoy les traigo algo para consentir a las pequeñas de la casa que siempre son los beneficiados en estos diseños porque las mamás comenzamos siempre a hacerle a nuestros hijos y de allí viene el negocio familiar porque se va regando la voz y nos van haciendo pedidos. Hoy vamos a realizar un conjunto tanto de la panty como el top lo voy a dividir en dos videos así que te tienes que enlazar con el que sigue para que puedas hacer el conjunto completo En la primera parte vamos a realizar el top juvenil perfecto para usarlo debajo de las camisas para que no se le vea clarita a las niñas ¿Ok? Espero que te hayas ya suscrito, le des manito arriba, le des like al video y suscribirte si aún no lo has hecho debes dejarme tu comentario a ver que tutorial te gustaría que grabara, que te gustaría aprender y te invito a seguir todos mis tutoriales a seguir y a ver todos mis tutoriales y sé que vas a aprender muchísimo como lo han hecho todas mis amigas y mis amigos porque me han inscrito hombres también, así que bueno, nos vemos en otro tutorial Ok chicas, este es el conjunto juguerín, acá está explicadito, viene de la talla 10 a la 16 ya yo grabé un tutorial donde coloqué encaje, acá da unas medidas si le vas a colocar encaje y otras medidas si le vas a colocar de la misma tela Ok, ese tutorial como les dije al principio ya está en mi canal de Youtube, hoy lo vamos a hacer diferente porque a veces no consiguen el encaje Para este modelo vamos a necesitar dos piezas iguales, ok, dos piezas iguales delantero y trasero y la tira de los hombros, ok Vamos a necesitar la goma de panty, puedes también usar sesgo si quieres, no hay ningún problema Y en la parte de la cintura le puedes colocar una goma, le puedes colocar esta misma si tú quieres, le puedes colocar encaje La idea es que sea súper versátil y diferente y puedas combinar y hacer varios diseños En este mismo patrón viene la panty, ok, para que hagas el conjunto y la niña quede combinadita Para este tienes el delantero con todas sus tallas y el trasero está al revés, ok, lo voy a voltear Esta es la parte de atrás, ok, viene con todas sus tallas, viene su pieza íntima, ok Entonces yo lo corté, la parte de atrás, la parte de adelante y la parte íntima Debe ser una del mismo tono que estés usando, o sea de la misma tela Y la parte íntima siempre de algodón hipoalergénico para que las niñas se sientan cómodas Entonces bueno, ahora vamos a la confección Ok chicas, lo primero que vamos a hacer es colocar las dos piezas que van en la parte de arriba Así, ok Entonces vamos a enfrentar derecho con derecho Y vamos a cerrar con puntada recta y después repisas Si tú tienes overlock, lo unes con tu máquina de overlock Entonces vamos a unir las dos piecitas y luego las vamos a revisar Después que las fijo, voy a revisar, lo coloco la tortura de este lado y repiso Ok, luego de que repise, debes limpiar para que quede bien bonito y no le moleste a la niña Igual si pasas overlock, siempre os gusta repisar a menos que tu puntada de overlock sea finito Así como fijé estas dos piezas, verdad Ahora vamos a enfrentar el otro lado El otro lado, ok Y vamos a hacer lo mismo, ok Lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer con la parte, el otro frontal, ok Acuérdense que este no tiene ni delantero ni trasero Las dos piezas son iguales Entonces vamos a unirla con la otra pieza Luego de fijadas las piezas, vamos a cerrar los lados Si tú le vas a colocar una gomita a la parte de abajo, una goma En este caso como yo lo voy a hacer Debo cerrar un solo lado Entonces vamos a cerrar con puntada en recta Y así como repisamos la parte de arriba, también repisamos los lados Luego que cerré un lado Ahora voy a colocar esta goma Que es una elástica decorativa Viene de colores, ok Y es un poquito más gruesa Este es de un centímetro y medio Entonces lo vamos a colocar por todo el borde En la parte de abajo La puedes colocar con zig zag o con doble aguja Estirando un poquito Vas estirando un poquito No tan fuerte, ok Como cuando estiras tus gomas de pan Recuerden que yo tengo un tutorial De cómo engomar con tu máquina doméstica Ok chicas, olvidé comentarle Que es bueno O sea, se ve bonito Siempre trabajar Recuerden con los mismos hilos Yo coloqué Estaba cosiendo con hilo blanco Y coloqué un fucsia Que es del mismo color De la goma que estoy usando Y abajo dejé el color blanco Es importante que siempre Respeten los colores de los hilos Para que quede con un buen acabado Ahora sí Vamos a cerrar los laterales El lateral que nos quedó Después de cerrar la cintura Como les dije, repisar Vamos a fijar la goma en el cuello Y en la sisi Es importante que definas Si le vas a colocar sesgo O goma En este caso Voy a fijar la goma Fíjate Yo tengo dos opciones Puedo colocar la goma así Con una doble aguja Directa Así como Fije la goma Pero lo voy a hacer De otro modo Y la voy a colocar En la sisa En la parte de abajo Y lo voy a fijar Con puntada recta Esto es lo que le dicen También costura francesa Ok Entonces vamos a Colocarlo En costura recta Estirando un poquito Ok Estirando un poquito Hay personas que lo hacen Con puntada en zig zag La segunda Si se la pasa en zig zag La primera No Así puedes colocar También la goma morita Siempre colocan La morita De esta forma Que estoy colocando Esta que me encantó Porque es muy bonita Decorativa Para las niñas Entonces vamos a Estirar un poquitico Ok Acá estoy finalizando Monto mi goma Ok La monto Siempre me dicen Que cuánto estiro Eso depende De la goma Que estés usando Esta es bastante delgada Ok Tienes que ver Que no quede tan Engomado Por eso es que no Les puedo decir A 2 a 3 centímetros Porque es que depende Hay sesgos también Que son bastante Que de nada Se arruchan Entonces bueno Entonces acá Finalizo Y fíjate Cómo me queda Vamos a mostrar ¿Ves? Me queda por fuera Ahora ¿Qué vamos a hacer Chicas? Esta operación La vamos a hacer En todos los lados Entonces ahora Digo en todos los lados En la otra sisa Y en el cuello Cuando Tengas ya Fijado Vamos a doblar Ok Vamos a doblar Y vamos a repisar Con un zig zag Ok Deberías engomarla toda Primero la engomas toda Y después pasas el zig zag De hecho Cuando estás haciendo Una producción grande Tú primero agarras Un día para cortar Otro día para engomar Perdón Para armar Y otro día Para Engomar Y registrar Ok Así se hace En grandes proporciones Porque esa es la idea Que ustedes Tomen esto Con una salida Laboral Ok Bueno Y así Vamos a pasar Nuestra costura Del repisado El cual debe ser En zig zag Chicas Este sí debe ser En zig zag Ya prácticamente Está listo Ya lo que nos queda Mira lo hermoso Mira el acabado Por dentro ¿Ves? El acabado Por dentro Y lo bueno Es que a veces Con la collaretera El hilo se va Y se descoce En este caso Esta Cuando tú coces Con 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 costura Francesa Este Esto no se descoce Porque tiene dos costuras Una con la que Fijaste la goma Y la otra Con la que Repisaste Ahora lo que nos queda Es hacerle Colocarle un lacito Cualquier tipo De adorno Buscamos la mitad Ok Buscamos la mitad Y colocamos Con una puntadita No se lo vayan A fijar con silicón Porque eso se ve horrible Y colocamos Con puntada En O recta En cero Y Tenemos Nuestro Lacito Ya fijado Y mira lo hermoso Que queda Antes que me pregunten Todos estos patrones Están a la venta Y además Este tutorial Ya yo lo había grabado Con el mismo patrón Pero lleva Encaje Por acá Por arriba O sea que Con el mismo patrón Tienes Dos diseños Hermosos Y diferentes Miren Les propongo algo Hagan unos Tomen una foto Y los comercializan Por su Instagram Por su Facebook Y verán Que van a tener Full pedido Así que bueno Espero que les guste Y me dejan su comentario En la parte de abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!